Vale. Uy va, yo no sabía que explotaba, me cago en todo. Vale, y vamos a seguir, vale, hacia la siguiente zona. Aquí deberíamos de tener una hoguera, o por lo menos sabríamos que tenga que ir. Vale, no, mierda, me cae en la trampa. Vale, tengo que encontrar la hoguera, que está un poquito más pa'lante. O debería. Vale, necesitamos la llave pa' entrar. Y me juraría que aquí está la... Vale, eso explota. Vale, me estoy dejando todas las almas por el camino, como un auténtico bobo. Vale, ¿dónde coño está la mierda de la...? Ojo, que me mata este pollo. Vale, gracias. No me queda. Quiero subir, hijo de puta. Vale, a ver si soy capaz de... A ver... A ver... A ver... A ver... Vale... Vale... Mira, ahí está la salvación. Ya lo veo. Vale, y también aquí tenemos... ¡Oh, mierda! La salvación. Necesito volver a mi estado normal. ¡Hijo de puta! Vamos a desbloquear el atajo. Ah, mira el bichillo ese, donde está el cabrón. ¿Sabéis qué pasa? Que también cuanto más tiempo llevamos aquí... Buah, estoy muerto. Es que no sé dónde está la hoguera aquí, no me acuerdo, tío. Vale, esto es para activar ese bichillo de ahí. Este de los dos muertos y poder pulsar, ¿vale? Con lo cual lo tengo que hacer, lo tengo que activar. Porque se me olvidó antes activar el atajo de los cojones. ¡Mierda! ¿Por qué no activé el atajo? Bueno, porque me mataron realmente. Por eso no lo activé, claro. Vale, voy a hacer una cosa. Me voy a quitar el peso. A ver si escribo mejor a los payasos. Que la única forma de activar esto es con esto. No lo puedes. Vale, pero entonces vamos a coger... Activamos el atajo. Vale, y volvemos al portal de mierda. Joder, ahora tendríamos que eliminar a todos estos otra vez. ¡Ah, qué bien! He pillado una bomba. Vale, vamos a descansar aquí. Y ya tenemos el atajo activado. Como veis, son un poco mierdas esto, ¿eh? Esta zona es un poco cabrón. ¡Hala, mierda, tú! Vale, pero tengo que volver a pasarlo todo. Que podríamos cambiar lo de la planta por aquí a una vez así. Me quedan dos. Es que me quedan dos. Es que he gastado una a lo dos. La tenía que traer un poquito más hacia acá. Vale, aquí había otro de estos. Aquí viene otro de estos. Lo he tirado a tomar por culo. Ahora el otro. ¿Qué se ve? Vale. Vamos a traernos este para acá. Cuando nos tira el cabezazo activamos. Y te hace dos ataques y ahora ahí le metemos. Dos hostias. O sea, tampoco es tan difícil. Es cogerle el timing. Ay, mierda, me comí el cabezazo. Uno. Dos. Vale, y ahora. ¡Oiga! Ese timing. Ese timing mentiroso. Nos ha hecho un timing mentiroso. Encima nos hace daño el sangrado el hijo de fruta. Pero mira, aquí tenemos a este piringao. Y el otro que se cayó. Se cayó a la mitad el perro. Vale, entonces ya tengo el atajo. Así que ya no hay que usar el este. Ahí hay otra cosa. Lo puedo bajar por aquí. Vamos a cotillar. No sé si es una trampa esta mierda. ¿Me van a matar? Bueno, puede ser. ¿Esto qué mierda es? Ah, bueno, espera. Pues no parece que haya nada ahí. Ah, mira, ahí nos muestra un objeto abajo. Vale. Vale. Y ahora tenemos otro cabezón. Vale. Aquí hay otro cabezón. Entonces. Voy a cargarme primeros cozos. Vale. Gracias, cabezón. Vale. Me da. Joder. Joder. Cuidado con caernos. Vale, y ahora hay que subir por aquí. Voy a tomar una piedrita de estas. Y ahora tenemos aquí esta putada. Vale, porque hay que saltar esa mierda. Y a mi los saltos se me dan como el puto orto. Lo cual probablemente me muera aquí. Vale, cojo carrerilla. Pero porque no corro. Vale, ahora. Vale, hay que esperar que esa mierda gire. Y ahora cojo carrerilla. Vale, ya hay que saltar. Uy, va que no había muerto este hijoputa. Ah, vale, que tiene bicho. Que tiene bicho, no me he dado cuenta. Joputa, cabrón. Vale. Entonces... Tengo que saltar ahí, tío. Menos mal. Uy, uy, uy. Esto es un poco jodida, eh. Vale. Alabanza sagrada es un arma. Es que a mi se me hace saltar como el culo, ya lo habéis visto. Y ahora tenemos aquí otro, aquí detrás de la mierda esta, seguro. No, aquí ni nadie. Vale. Menos mal. Por favor, necesito una puta hoguera ya. No hay ninguna, tío. O sea, tú imagínate toda la puta vuelta que tienes que volver a dar cada vez que te mueres, tío. Vale. Y ahora hay que saltar. O sea, hay que subir aquí y saltar ahí. Vale, cargarnos primero a este. Y después al otro. Vale, yo no sé. Se ha caído, ¿no? Usted ha tenido suerte y se ha caído. Creo que se ha caído. Creo que se ha caído el pollo. Sí, está su alma ahí. Vale. Entonces aquí. Aquí voy a tener que... Vale. ¿Y aquí por dónde paso? Mejor de puta. Ah, por aquí, vale. Creo que venía. Solo acaba de llegar a morir. ¿Casi me caigo, tío? Lo sé. Lo sé. Leas deOOD. Leas de la 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 la. Enjuiz. Esto es este marino. estos planos son otros planos de a pesar. Quéٍ acha del ascensor. Lo sé. Vale, y aquí hay que activar la otra escalera, si no recuerdo mal. Eso es. Vale, ya tengo que ir para acá, pillar este objetito, esta es otra espada de estas, ¡no!, me hacen para acá, pillar este objetito, esta es otra espada de este objetito, esta es otra espada de Bueno, hemos vuelto al sitio del manqueo, vale, y aquí tenemos el enemigo, este enemigo, que es uno de estos, pero tiene bichito, el cabrón, vale, y consigo que se caiga, bien, y aquí ya tenemos, por fin, el vestigio, vale, vamos a hablar con este NPC. Los sentineles y los rogar, ambos te mostrarán un horror, pero nada como lo que ese lampo trae a la vista. Y recuerda, si miras en las sombras, puede ser que las sombras miran de vuelta. Cuidado a ti, Lampbearer, estás en un camino tremendo. Cuidado a ti, estás en un camino. Vale, aquí ya se repiten los diálogos, cogemos el mapa del descenso, necesitamos la llave del peregrino, que todavía no la tenemos, aquí tenemos esto para subir el ascensor, y ya, vale, la siguiente zona, vale, que sería ahí. Entonces lo que vamos a hacer ya, esto ha dicho que no funciona, ¿no? No, está atascado, vale, lo tenemos que desatascar para hacer el atajo. Así que nada, nos volvemos al descanso celestial, y os espero en el próximo capítulo. No, 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 no. Nos traje y discusa, Lampbearer. Para el torero santificado, Lampbearer a Orias' divino radiance한테 anhelos a mí y hacia ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y Confríban!!! ¡Suscríbete! ¡Iradiance, dógie.... ¡Jud'smente! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.